¿Qué onda? Soy Colo Barrera Bienvenidos a Cheque el Dato ¿Y de qué se va a tratar ese Cheque el Dato? Bueno, pues lo hice junto con unos compañeros Colegas, ex-colegas De la radio Imágenes exclusivas Para Colo Barrera Dije que me esperara hasta que me peinara ¿Y qué me gané? Yo así como, ¿te cae? Este, otra vez haciendo tus mamadas, Colo Seguramente cuando te los topas en la calle Te saludan, te abrazan, se toman fotos contigo O te contesta cuando llamas a la radio Y, ay, ¿cómo estás? La vida es de color rosita Bueno, mis compañeros y amigos Tienen la experiencia de hacer radio sindicalizada Sí, nuestras voces fueron escuchadas Por miles de personas al mismo tiempo En todo el país La pregunta es, ¿serán los radioescuchas de Los Ángeles Igual a los radioescuchas de Las Vegas o a los de Chicago? Para comenzar, ¿qué es lo que nos gusta De los radioescuchas? Marcela Luévanos Ok, Colo, ahí te va este video Te dije que me esperara hasta que me peinara Pero como ves, simplemente no se dedico Así que ahí vamos con el video ¿Qué es lo que me gusta más? Y lo que menos me gusta de radioescuchas Lo que más me gusta es que siempre son súper atentos Cuando te sientes mal Te apapachan Te mandan buenos deseos Para que te sientas mejor, etcétera ¿Qué onda pinche, Colo? ¿Cómo estás? ¿Otra vez haciendo tus mamadas, Colo? Ya estás grande y peluda, güey ¿Qué es lo que me fascina? Me encanta de mi radioescuchas Cuando me dicen ¡Socia, eres lo máximo! Holly Hola, yo soy Holly Y lo que más me gustó de trabajar en radio, de hecho Fueron los radioescuchas O sea, los radioescuchas Son los que le dieron vida a mi trabajo en radio Me encantaba contestar los teléfonos al azar Saludar a la gente Cotorrear con ellos Me hacían reír muchísimo Eran muy observadores Y muchos no solo llamaban para ganar boletos Sino que querían saludar Tenían cosas lindas que decirme Y a veces se acordaban de detalles Que yo decía ¡Wow! Eso lo conté hace tres meses No puede ser que pongan tanta atención Así que para resumir Lo que más me gustaba de los radioescuchas Creo que estaría difícil Pero sí puedo decir Que lo que más me gustaba de la radio Era convivir con los radioescuchas ¿Qué es lo que me gusta y no me gusta de los radioescuchas? Agárrense Es chido cuando los conoces por primera vez Y se aportan a todo dar Casi pareciera que son amigos de toda la vida La neta, la neta, la neta, la neta Sí, así hablando, hablando En súper, súper confianza Gracias por ser tan buena onda en los conciertos Porque ustedes han sido responsables De muchas de las memorias chidas que tengo Gracias por tanto amor y tanto apoyo Porque al final de cuentas Somos compas For now and forever A mí la neta lo que sí me gusta de los radioescuchas Es de que se ponen las pilas con uno, ¿no? Si les dices Llámame a la radio Di esto Lo dicen para crear controversia Te saludan en la calle Te hacen sentir como todo un rockstar Y básicamente te siguen el rollo, ¿no? Eso es buenísima onda Bueno, a pesar de que tratamos de ser Lo más positivos que se puede También hay cosas que no nos gustan Y nos molestan Como cuando llaman y dicen ¿Quién gato madre? Si molesta, ¿no? Y te cuelgan O cuando llaman al horario De las 3 de la tarde Preguntando por el locutor De las 12 de la noche Es así como No mames, güey ¿Sabes qué hora son? O será el locutor de medianoche Diciéndole a su radioescuchas Que llaman en la tarde Para que vean que sí lo piden O los chismes que te arman Una vez en un antro Una chava me dice I know your ex Y yo pues No, tenía novia todavía Aquí en Los Ángeles Le digo No, no tengo ninguna ex Me dice Yes His name is Alex What? ¿Ya era novio de un güey? Bueno, entonces ¿Qué es lo que no les gusta A mis compañeros De sus radioescuchas? Ok, ¿qué es lo que no me gusta De mis radioescuchas? Que sean pinches boleteros De repente se siente uno gacho Cuando le hacen preguntas Como Uy, yo pensaba Que te mirabas diferente En persona Te quedas así como que You look like and I Me veo peor Casi siempre Casi siempre Se ve uno peor Es que la gente Se idealiza O piensa Es una modelo Peor aún Con la onda De los filtros Ya la cara De uno no funciona Menos que no esté Bajo miles de ellos Y la mala Es que Hoy en día Los radioescuchas Se han vuelto Bien materialistas En serio Ya no te hablan Por lo que eres Sino por lo que les vas a dar ¿Y qué me gané? Pues nada Un sopapo Puff Cállese Y lo que menos me gustó De los radioescuchas Muy pocas veces me pasó Pero me llegaron a hablar chavos Así como que pensando Que entre ellos y yo Había algo especial Porque yo era muy buena onda Y muy cortés Y muy amable con todos Obviamente Pero me decían Pero siento que tú y yo Nos vamos a llevar muy bien Yo no sé Desde que te escuché Yo siento que va a haber Una conexión muy especial No quieres salir conmigo Me pasas tu número Y yo así como ¿Te cae? Y lo que menos me gusta Es cuando nos juzgan Cuando faltamos al trabajo O sea que no tenemos derecho A sentirnos mal Eso Y cuando no ganan Boletos a un concierto Piensan que uno la trae En contra de ellos Al propósito Y que uno precisamente Los hace que no ganen Pero no es así Uno simplemente quiere ser justo So There you go Lo que más me gusta Y lo que menos me gusta De los radioescuchas A mí lo que no me gusta De los radioescuchas Tiene que ver también Con los premios De que hay güeyes Que tienen cinco teléfonos celulares Y al momento de De querer ganar premios Marcan de los cinco teléfonos celulares Sin darle La oportunidad A otros radioescuchas De ganar Que poca madre Y luego cuando los pones Al aire Ey te ganaste boletos VIP Para conocer a Ricardo Arjona Ya sabía Tan siquiera grito De ey gracias Bueno Fíjense Esto fue Checa el Dratos Soy Colo Barrera Sígueme en las redes sociales Arroba Colo Barrera Colo Barrera ¡Gracias!